Hola, en este vídeo de Píldoras de Lengua y Cultura China vamos a hablar del libro Submarino en la noche de Chen Chun Chen. Chen Chun Chen es un escritor bastante joven que nace en 1990 en la provincia de Fuchien. Cuando estaba en el instituto escribía poesía, sobre todo imitando a los clásicos, pero cuando llega a la universidad comienza también a experimentar con la prosa. Cierto es que en su obra podemos ver también esta influencia de la poesía, no solo porque adopta muchas veces un tono bastante lírico, sino porque hace bastantes referencias a poetas clásicos, sobre todo de la dinastía Han. Entre 2017 y 2019 va a publicar bastantes relatos en Toupan, que es una plataforma china donde además de poder publicar tus propias obras, también se hace crítica literaria, crítica de cine o crítica musical. Precisamente estos relatos que escribe entre 2017 y 2019, que publica en Toupan y que también fueron publicados en algunas revistas literarias, se van a recoger en una antología en el 2020. Esa antología es la que después se ha traducido al español en 2023. Uno de los aspectos que más podemos destacar del estilo de este escritor es cómo engarza elementos clásicos con fantasía y contemporaneidad. En esta diapositiva he hecho una amalgama de todos estos elementos que podemos ver esparcidos a lo largo de todos sus relatos. Por ejemplo, podemos encontrar en un mismo relato a un poeta de la dinastía Han como Liu Chenyuan con uno de los videojuegos más populares del siglo XXI, como es Warcraft. O Pikachu pilotando una nave o expuesto en un museo en el que se hace referencia a los elementos más importantes del siglo XXI con otra pintura, una pintura clásica china. También aparecen arquitectura budista con textos budistas a la vez que se nos habla de la demolición y de la desaparición de esta tradición por los rápidos cambios en la sociedad china. Y a su vez, uno de los relatos más apasionantes de esta antología hace como una especie de cosmología del mundo en el que Sueño en el pabellón rojo es el elemento fundamental. Un ejemplo concreto de esta mezcla de contemporaneidad y tradición o clásicos no solo chinos sino también occidentales lo vemos en el relato Submarino en la noche, que es el relato que da nombre a esta antología. La elección del submarino tiene dos influencias fundamentales. Una es por el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, he elegido esa portada de esta edición precisamente porque en el propio relato también hay una imagen en el que un animal submarino intenta, un animal oceánico, perdón, intenta atrapar al submarino. Y a la vez también hace referencia a Doraemon y a esa nave con la que también viajaban tanto por el aire como por el agua. Toda la obra de Chen Chun Chen se ha calificado de borgiana, pero quizá el relato donde la presencia de Borges es mayor es en el primero, en Submarino en la noche, puesto que comienza el relato haciendo referencia al poema A una moneda de Borges. Precisamente en la traducción yo acudí al poema original para usar exactamente las mismas palabras que Borges había usado en su poema al hacer la traducción. La traducción de elementos tradicionales de una cultura extranjera hacia la nuestra siempre plantea un reto en la traducción. En el templo de la cumbre de bambú encontramos muchísimas referencias, en concreto aquí he elegido dos ejemplos que se refieren a la artesanía. Porque hay un personaje que durante una etapa de su vida se dedica a ser carpintero. Aunque esto no tiene una relevancia muy especial en la trama, realmente a la hora de traducir puedes verte un poco atrapado por la traducción de estos elementos que se mencionan de una manera muy casual en el texto original y que suponen una verdadera dificultad para traducirlos al castellano. He elegido estas imágenes quizá porque son las que más se alejan de nuestras propias referencias. Por ejemplo, esa mesa de té que se hace con la raíz de un árbol y que quizá en la narración no es tan fácil imaginar qué se está refiriendo a esa mesa en concreto, no es tan fácil imaginar desde nuestro punto de vista. Igual que los patrones de cincelado que se mencionan abajo, nubes mágicas con forma de murciélago, dragón entre las nubes, que son muy habituales en la decoración china y que quizá al mencionarlos en el texto no nos resulta tan fácil que nos salga la referencia en la cabeza. Pero lo que más me gustaría destacar de la obra de Chen Chun Chen, más allá de todas las referencias que hace, tanto clásicas como modernas, es que en todos los relatos suyace una idea de fondo que yo creo que tratan temas universales. Por ejemplo, la pérdida de la imaginación con la edad, la importancia de disfrutar el presente o la riqueza de lo imperfecto. Creo que todos estos temas apelan directamente a la realidad de cualquier lector y esto lo hace un libro verdaderamente interesante. Para terminar con este vídeo, me gustaría leer una cita de Kofei, que es uno de los escritores contemporáneos más relevantes en China, autor de El invisible y Memoria del paraíso, que están traducidos al castellano, que dice, su marino en la noche muestra una gran originalidad, combina de manera única conocimiento y experiencia, sensibilidad y racionalidad, imaginación y precisión. Tiene un carácter penetrante y conmovedor, así como una intensa fantasía. Con un lenguaje elegante y cautivador, nos señala un nuevo camino para la ficción contemporánea. Chen Chun Chen es un escritor aún muy joven, pero estoy seguro de que tendrá una gran carrera y espero que sigamos hablando de él en otras pinturas.